¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal Teje con Inma. Hoy os traigo una bomber chulísima, como podemos ver, está ideal. Me encanta cómo me ha quedado, la verdad. Lo he trabajado con la lana tornasol de Katia. He necesitado para lo que es la bomber, 600 gramos, 6 madejas de la mezclada, ¿vale? Yo he necesitado 6 madejas para la talla M y he usado el número de color 52. Luego he utilizado 100 gramos para los elásticos. Yo he hecho mis elásticos con aguja de punto 3,5 y lo que es la rebeca, he utilizado para esta lana un 4,5 de ganchillo. Pues nada, chicas, como veis, es súper chula, muy rápida de tejer y vámonos juntas, ya al paso a paso. Vamos a empezar nuestra bomber con una aguja de ganchillo número 4 o 4,5. La que tenga el punto apretado, sin duda le mete 4,5 o 5, si es con esta lana, ¿vale? Yo tengo el punto asuelto, por eso voy a usar el número 4. Venga, vamos a empezar haciendo un anillo mágico que ya sabemos que es envolviendo en dos dedos el arito de la lana, la parte corta hacia el lado izquierdo, la parte derecha donde va a la madeja, ¿vale? Entramos dentro de este arito que hemos hecho, tiramos de la hebrita y aquí sobre esto hacemos un punto bajo, ¿vale? Subimos con una, dos y tres cadenitas y empezamos a hacer grupitos de tres puntos altos. Como las cadenas de subida cuentan como un punto alto, pues tan solo en este grupito tendremos que hacer dos puntos altos más, ¿vale? Dos cadenitas de separación y hacemos otro grupito de tres puntos altos, un punto alto, ya sabemos que el punto alto va sacado por dos cadenitas, hebra y por dos cadenitas, ¿vale? Eso es un punto alto. El tercero pasamos por dos, hebra pasamos por dos, ya tenemos nuestro segundo grupo de tres puntos altos separados por dos cadenitas. Volvemos a hacer el tercero, un punto alto, dos y tres puntos altos, ¿vale? Son grupos de tres, así tendremos que hacer seis grupos de tres puntos altos separados por dos cadenas, ¿vale? Vamos con el cuarto, es un punto alto, otro punto alto que es el segundo y otro punto alto que es el que hace tres. Dos cadenas de separación y vamos con el que haría cinco, que es un punto alto, dos puntos altos y tres puntos altos. Venga, dos cadenitas de separación y vamos con el que es seis grupos y el último, ¿vale? Un punto alto, dos puntos, altos y el tercero. Ahora ponemos dos cadenas de separación, una y dos y pinchamos en el que sería tres hacia atrás, ¿vale? Y lo cerramos con un punto deslizado. Lo hago de nuevo para quien no haya hecho nunca el punto deslizado a la hora de cerrar las primeras vueltas, ¿vale? Contaríamos una, dos y la tercera cadena de subida, cojo hebra y paso. Me voy a ir deslizando hacia adelante hasta llegar al agujerito. Ya estoy dentro de mi primer agujerito, ¿vale? Nos aseguramos también de tener seis grupos, ¿vale? Seis grupos de tres puntos altos separados de dos cadenas. Esto lo tenemos correcto, ¿vale? Subimos con tres cadenitas, que es mi primer punto alto y aquí hacemos dos puntos altos más, que ya sería, junto con las cadenas de subida, nuestros tres primeros puntos altos, dos cadenas y dentro del mismo vuelvo a hacer otros tres. 1, 2 y 3 cadenitas. Bien, en mi segunda vuelta ya hemos subido con tres, hemos hecho mi primer grupo doble en la esquina, que son tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos de separación entre grupo y grupo. Tan solo vamos a poner una cadenita y vamos al siguiente huequecito y ahí hacemos tres puntos altos, tres puntos altos, dos cadenas, siempre a la esquina, dos cadenas y tres puntos altos. 2 y 3, pasado por dos cadenitas, ¿vale? En esta segunda vuelta tenemos que tener grupos dobles de tres puntos, dos cadenas, tres puntos altos. Una cadena de separación, tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos, una cadena de separación y así hacemos nuestra segunda vuelta. De grupitos de tres, pero doble en cada dos cadenas de la vuelta anterior, ¿vale? Venga, acabamos esta segunda vuelta, vemos cómo la cerramos. Ahora la tercera vuelta, acabo de cerrar mi segunda vuelta. Nos vamos a deslizar, igual que siempre, las dos cadenitas, una vez y por estas dos hebritas, la segunda vez. Nos metemos dentro del primer huequecito que viene de dos puntos de cadena con un punto bajo. Subiremos de nuevo con tres cadenitas y ahí haremos otra vez de nuevo dos puntos altos, que será nuestro primer grupo de tres puntos altos. Dos cadenitas de separación y de nuevo aquí mismo el grupo de tres puntos altos, ¿vale? Esto sería nuestro primer lado de los seis que tenemos que sacar, ¿vale? Cuando digo lados, son los seis lados para que, ahora lo explico, haga como un hexágono, ¿vale? Parte doble, ¿vale? Que aumentamos siempre en los seis lados, ¿vale? Entonces, yo en este momento, esa es mi primera esquina, digamos, que acabamos de hacer doble. Ahora, de separación de un lateral al otro, pondremos una cadenita y en este huequecito que separa mi esquina doble con mi otra esquina que hace doble también, aquí queda un huequecito de una cadena, pues ahí hacemos una cadenita y en ese huequito que tenemos hacemos tres puntos altos, ¿vale? Ahora, de nuevo, una cadenita y volvemos a hacer el otro lateral doble, ¿vale? Aquí hago mis tres puntos en la esquina, igual que siempre, dos cadenas y tres puntos, una y dos y mis tres puntos altos, ¿vale? Ya tenemos mi segunda esquina, tenemos que conseguir tener seis siempre, ¿vale? Ya tengo mi esquina doble, una cadena, grupo de tres, una cadena y mi esquina doble. De nuevo, una cadenita y en el huequito que te vas encontrando se hace un grupito de tres simples, ¿vale? Que sería un punto alto, dos puntos altos y tres puntos altos, ¿vale? Ya tenemos un grupo doble, un grupo simple, ¿vale? Venga, pues ahora una cadena y nos tocaría nuestra siguiente esquina que es un grupo de tres puntos altos, dos cadenas y tres puntos altos, ¿vale? Tres puntos altos, dos cadenitas y tres puntos altos, ¿vale? Venga, ahora de nuevo nos va a tocar, cuando acabemos este grupito, de hacer una cadena y en este huequito que viene es un grupo de tres puntos altos solamente. Por eso decimos un grupo de tres puntos altos simple, ¿vale? Uno doble, uno simple, uno doble, uno simple. Es muy fácil, ¿vale? Una cadenita y en este que haría ya el que hace uno, dos, tres, cuatro esquinas es un grupo de tres puntos altos. Uno, dos y tres puntos altos, dos cadenas y otra vez dentro del mismo tres puntos altos. Dos, ¿vale? Venga, así vamos a ir haciendo. Pues vuelta a vuelta, cada vez que nos encontremos los huequecitos estos, ¿ves? En la siguiente vuelta tendremos dos huequitos. Pues aquí son grupos simples, tres puntos altos, una cadena, tres puntos altos, una cadena y este como va doble, porque son uno de mis lados, de los seis lados que hacen esquinas, ¿vale? Ahí serían tres puntos altos, dos cadenas, tres puntos altos. Aquí, como en mi cadenita entre esquinas y esquinas, es un grupo simple, pues son tres puntos altos nada más, ¿vale? Una cadena y este es mi siguiente lado, pues hacemos un grupo doble de tres puntos altos, dos cadenas y tres puntos altos. Venga, vamos a ver el otro lado que ya lo tengo hecho, para que lo comprendáis. Estos laterales, siempre mis seis lados, que llevan mi grupo de tres, dos cadenas y tres puntos altos, siempre son seis lados, ¿vale? Los tenemos que mantener. Si no los vemos, no los comprende, ponemos un marcador en esos laterales, para que no se nos olvide de que estas esquinas son dobles, ¿vale? Así de fácil. Quien no lo identifique, pone el marcador en sus seis lados. Y todos los demás grupitos que van viniendo de lado a lado, es una cadena y un grupo de tres puntos altos, ¿vale? Yo tengo ya mis diez primeras vueltas dadas de mi bomber, está preciosa. La he doblado en forma de L, ¿vale? Y ya vemos que está preciosa. Bien, nos medimos en contorno por la parte del pecho, ¿vale? Aquí, mi contorno en el pecho, tengo 98 centímetros, que si lo dividimos por cuatro, porque sería doblada es una parte, la segunda parte, la tercera parte es la parte de atrás, y cuatro partes. Dividida entre cuatro, me salen 24 centímetros mi delantero doblado, ¿vale? Que sería esto, una parte, una pieza, ¿vale? Tenemos que dejar, le tenemos que restar a mis 24 centímetros, le tenemos que quitar 5 centímetros, ¿por qué? Porque le vamos a dejar un trozo que vamos a hacer ahí la parte del escote, donde va el cuello, ¿vale? Entonces, yo le voy a quitar 5 centímetros de una parte y 5 centímetros de la otra. Para que me entendáis, yo tengo que tener de mi delantero doblado 25 centímetros. ¿Vale? Hasta aquí. Como yo tengo que dejar un espacio para meter el cuello, le voy a dejar 5 centímetros de un lado y 5 centímetros del otro. Puesto entonces, no puedo tejer dando vueltas hasta los 25, me tengo que quedar en los 19. En mi caso, yo me tengo que quedar 19 centímetros, mi delantero doblado, ¿vale? Pues nada, trabajamos dando vueltas hasta que tengamos, una vez que lo doblemos, cada una lo que necesitemos. Yo en mi caso, 19 por todo el contorno, igual que lo estamos haciendo. Y nos volvemos a ver, para ver cómo hacemos la parte del centro y de las 5 vueltas. 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 vueltas. Y en centímetros, os lo digo, en un segundo, los centímetros que tengo. Aquí está mi cuenta métrica. Bien, pues tengo, si medimos desde bajo el brazo, que sería aquí, hasta donde acabo de hacer mis 16 vueltas, 21 centímetros, larguillo, ¿vale? Casi 22, 21, 22 centímetros. Esta parte ya la tengo hecha para empezar a hacer el escote. Venga, pues yo termino ahora mi vuelta. Vamos a poner aquí, como para que no se toque y no os liéis, o bien imperdible, o bien marcadores, lo que queramos, ¿vale? Sujetando esta parte para no tocar. Esta parte dejamos de trabajarla ya, ¿vale? Que sería la parte de nuestra manga. Pues ahora vamos, termino esta vuelta. Haciéndolo mis tres puntos, como siempre, mi cadena y lo cerramos en la tercera cadenita de subida, con un punto deslizado, ¿vale? Ahora me voy, me vengo hacia la parte de abajo, porque yo aquí ya lo que voy a abrir es escote, ¿vale? Esta sería mi delantero, mi parte delantera y esta mi parte trasera de mi rebeca. Bien, pues doy mi vuelta a la labor tal cual estoy, ¿vale? Vamos a trabajar ahora de ida y vuelta. Y yo aquí me voy a venir hacia abajo con un punto deslizado, ¿vale? Uno a uno me voy deslizando en mis puntos, uno a uno. Sin saltarme ninguno, ¿vale? Me he deslizado cuatro veces. Ahora enseño los puntos que nos vamos a saltar, ¿vale? Cinco y seis, me quedo ahí en el grupito, ¿vale? Tengo como tres grupitos de punto alto que me salto. Uno, dos, me quedo en el tercero. Subo con tres cadenitas y donde mismo tengo mi punto de cadena de donde me sale mi primera cadeneta, ahí hago un punto alto. Me vengo sin echar cadenita ni nada al grupito, al huequecito de mis tres cadenas o de mis dos cadenas de separación y ahí hacemos un grupito de tres, ¿vale? Y ahora hago mi cadenita de separación y hacemos, empezamos a hacer grupos de tres igual que siempre hasta llegar abajo, pero lo vamos a ver cómo ha quedado nuestra primera vuelta, ¿vale? Yo me he deslizado un grupo de tres, dos grupos de tres y me he quedado en el filito del tercer grupo. He subido con tres cadenas, he hecho un punto alto en el mismo, sin cadenita ni nada, he empezado a hacer mi grupo de tres puntos altos. Vamos a llegar abajo, igual que siempre, hago mi esquina igual que esta, igual que hemos venido haciendo, siempre por abajo igual, exactamente igual. Vengo aquí en mi esquina exactamente igual, mi esquina la mantenemos y venimos a la parte de atrás del escote, que aquí nos veremos, ¿vale? Que esta será la parte de atrás de nuestro cuello. Venga, aquí ya no hacemos nada, hacemos toda esta parte hasta llegar arriba atrás y ahí vemos cómo lo hacemos y cómo gira. Este es mi delantero y esta es la espalda. He bajado, he hecho mi esquina igual que siempre y vamos, he subido por aquí, llego arriba a la parte de atrás de mi cuello en la espalda, sigo igual, una cadenita, llego a la esquina del todo, hago mi grupito de tres puntos, uno, dos y tres, ¿vale? Y ahora subo con uno, dos y tres de nuevo, giro mi labor y aquí mismo donde me salen las cadenitas voy a hacer un punto alto, una cadena, me vengo a mi huequito y hago mis tres puntos. Igual que siempre, ¿vale? No hago los tres puntos en la esquina para que no me crezca aquí nada extraño, ¿vale? Y echo un punto más y las cadenitas porque luego vamos a levantar los puntos para el escote para que tengáis un poquito de pared, ¿vale? Lateral, simplemente. Ahora vuelvo a bajar hacia abajo por toda mi espalda, exactamente igual, sin hacer nada y al llegar abajo pues saco mi esquina igual que vamos haciendo, ¿vale? Esta sería ya mi segunda vuelta de mi labor. Terminamos nuestra segunda vuelta en la parte de adelante, el escote por adelante. Pues yo voy llegando aquí en mi esquinita, hago una cadenita de separación y aquí me tocaría mis tres puntos altos. Bueno, pues voy a hacer uno, dos puntos y aquí en la misma esquina entre los dos puntos que tengo voy a pinchar y hago mi tercer punto alto, ¿vale? Una cadenita, dos, tres y cuatro cadenas de subida porque vamos a hacer el grupito que nos viene aquí. ¿Vale? Y ahí haremos tres puntos altos. Una cadena de separación y al siguiente huequecito otros tres puntos altos. Una cadenita y vemos lo que estamos haciendo. Esta es mi tercera vuelta, ¿vale? Esto viene aquí, en la misma esquina. ¿Vale? Esto sería aquí. Estas son las dos vueltas que llevamos dadas. La parte de atrás que no se está moviendo, está quedando recta y plana y la parte de delante la que me está haciendo un poco de escote, ¿vale? Para que entre en nuestro cuello. Esta será mi tercera vuelta. Vamos a hacer esta, llegamos arriba y volvemos a hacer lo mismo, pero lo vemos. Y luego vemos la cuarta vuelta de la parte de delante. Llego arriba, a mi espalda, a la parte de atrás. Y sigo haciendo exactamente igual, una cadenita de separación y mi grupito de tres puntos altos, ¿vale? Eso como siempre. Una cadena. Aquí mi grupito, un punto alto, dos. Y el que hace tres, lo voy a dar en la esquinita entre punto y punto. ¿Vale? Así. Subo con uno, dos, tres, hacia arriba. Giro mi labor y vuelvo a hacer un punto en el mismo, donde me sale mi cadenita. ¿Vale? Ahí. Una cadena de separación y me vengo aquí a el huequecito con mis tres puntos altos. Como siempre. ¿Vale? Ya tenemos una, dos, tres y la cuarta vuelta. De la parte de atrás de la espalda. Hacemos hasta llegar por delante de nuestro escote. Y vemos cómo llegamos y lo hacemos y giramos, ¿vale? Venga, esta es la parte trasera. De atrás, ¿vale? Mi cuello por atrás. Ya tenemos cuatro vueltas hechas rectas. Y esta parte, que es la delantera, tenemos tres vueltas solamente. Llegamos hasta aquí y vemos cómo hacemos este, que nos vamos a comer otro puntito. Y ya las vueltas que necesitemos, cada una hasta llegar al ancho de nuestra rebeca, serán en recta, ¿vale? Una vez que acabemos esta vuelta, que es la cuarta completa por delante, haremos un par de vueltas o las que necesitemos que nos dé el ancho de nuestro cuerpo, de nuestra mitad de nuestra rebeca. Medimos, vemos que lo tengamos bien cada una. Esta será nuestra cuarta vuelta y última de disminución. Esta talla que yo estoy haciendo es como una talla mediana, ¿vale? Si alguna persona tiene más talla, ya sabe que tenemos que medirnos nuestro contorno. Y cuando acabemos de hacer esto que estamos haciendo ahora, tenemos que medirnos, medir nuestra rebeca doblada como está. Y esto será la mitad de nuestro delantero, o sea, dividido entre cuatro. Esta es una parte, ¿vale? 26 centímetros los tengo yo ahora mismo. Y esta ya es la última vuelta que yo voy a disminuir y ahora le voy a dar una vuelta otra vez, pero sin quitar nada, ¿vale? Entonces aquí, en este que es mi último huequecito, voy a hacer dos puntos altos en vez de tres. Y en el de la esquinita ahí, en la puntilla de arriba, hago un punto alto. Así, ¿vale? Voy a poner otro en el mismo, ¿vale? Pero es solamente para que me tenga mi pared un poco más recta para la hora de recoger los puntos por el borde, ¿vale? Con la aguja. Bien, ahora voy a subir hacia arriba con mis tres cadenas. Voy a girar mi labor. Y voy a hacer aquí, dentro del huequecito, mis tres puntos altos. Y esta ya hemos dicho que va a ser mi última vuelta que voy a dar yo en este delantero, ¿vale? Haremos la otra parte exactamente igual, pero al contrario, en la parte del escote, a la inversa, ¿vale? En el lado que me toca. Así hago toda esta vuelta que ya es mi cuarta y ya no voy a quitar nada, ¿vale? Llegaré hasta arriba. Aquí tengo la parte de atrás. Una, dos, tres, cuatro. Aquí tengo una, dos, tres, cuatro. Paré mi quinta vuelta que es esta. Y llegaré hasta la espalda aquí. Ahí cortaré hebra. ¿Vale? Y dejo esta parte en espera. ¿Vale? Ya hemos dicho que yo tengo 26 centímetros doblado desde la sisa hasta aquí. Termino mi vuelta número 16, igual que la otra parte de mi rebeca, ¿vale? Hago mi cadenita, punto deslizado en la tercera cadena, tiro un poco hacia arriba para que veamos cómo lo vamos a unir y hacer la caja de esta parte. ¿Vale? Yo ahora tan solo le voy a dar la vuelta. Yo ahora quiero poner esta parte, esta mitad, pegada a la otra parte, ¿vale? A la parte izquierda de mi rebeca. Yo estaba de esta forma y le voy a dar la vuelta dejando la costurita con la que estoy trabajando pegada a la espalda izquierda, ¿vale? A la otra mitad de mi rebeca. ¿Vale? Como vemos queda pegada esa costura. ¿Para qué? Porque yo esta parte de aquí arriba ya no la voy a trabajar. Ahora voy a coger un pico de abajo, el pico siguiente, lo voy a doblar así, ¿vale? Tan solo voy a tener donde tengo mi hebra pegada a la parte izquierda. Tendría un lado, dos lados y de esta esquina, del segundo lado, lo subo hacia arriba y lo subo hacia arriba. ¿Vale? Ya tendría mi mitad de mi rebeca puesta, ordenada, ¿vale? Ahora aquí pondremos ganchitos, alfileres, lo que queramos para no trabajar en este sitio, ¿vale? Venga, pues ponemos aquí nuestras pinzas, lo que tengamos a mano para acordarnos de que esta parte no la vamos a tejer. Igual que hicimos en la parte izquierda de nuestra rebeca, ¿vale? O en la parte derecha. Da igual, en la otra parte que hemos terminado, ¿vale? Bien, pues yo ya estoy aquí. ¿Veis que como ahora me tocaría trabajar la espalda porque me ha quedado en la parte de atrás, ¿vale? Pues yo tan solo cojo ahora, que estoy en este punto, subo hacia arriba con deslizado, me coloco arriba en mi espalda, arriba del todo, y aquí ya subiría con tres cadenas para empezar a hacer mi vuelta siguiente, ¿vale? Tres cadenitas más un punto alto en la misma esquina. Justo de donde me salen mis cadenas. Y ya aquí hago una cadena y vuelvo a trabajar para abajo. Esta vuelta es así, ¿vale? Una vez que lleguemos a la parte de adelante, ya empezamos a hacer el escote. Vemos cómo hacemos la parte del escote, para que no tengáis ninguna duda. Llegando a la parte de adelante, contamos los huequecitos que tengo aquí, que dejamos en el otro lado para que sean exactamente iguales, ¿vale? Pues contamos los huecos. Y yo tengo mi esquinita de arriba y uno, dos, tres y cuatro contando el huequecito. Mi esquinita de arriba, uno, dos, tres y cuatro contando el huequecito. Yo tengo que trabajar esta vuelta hasta el rellenito, ¿vale? Para tener la misma vuelta. Entonces yo hago así. Mi cadeneta de separación. Y aquí haría un punto alto. Y otro punto alto, ¿vale? Para reforzar ese filo que luego levantamos ahí los puntos, ¿vale? Subo con mis tres cadenas, porque yo ya me quiero comer un punto ahí entero. Igual que he hecho aquí. Subo con mis tres cadenitas, me voy al huequecito. Bueno, pues yo aquí subo con mis tres cadenas. Hago un punto alto en el punto siguiente. Y ahora haría una cadena y ya vengo aquí a mi hueco. Tres puntos altos. Y continuamos hacia abajo hasta llegar a la espalda. Que hacemos el punto alto justo en la esquina, ¿vale? Arriba. Terminamos la segunda vuelta por mi espalda. Haciendo mi grupo de tres puntos altos. Y en la misma esquinita pongo un punto alto. ¿Vale? En la tercera cadena de subida. Ahí hacemos el último punto alto. Subo con tres cadenas, giro mi labor. Y esta sería la tercera vuelta por la espalda. En el mismo piquito, hacemos un punto alto, una cadenita y algo de quesito. Y así terminamos esta tercera vuelta. Llegamos a la parte de delante del cuello. ¿Vale? Ya seguimos hacia abajo. Llegamos aquí y aquí vemos cómo lo hacemos. Venga, yo ya llego al final de mi vuelta en la parte del escote, ¿vale? Entonces yo voy a hacer una cadenita, un grupito de tres puntos altos. Uno, dos y tres que lo pongo en la esquina. Ahora subo con tres cadenas, doy la vuelta a la labor y me vengo al huequecito. Este ya será mi último punto que quitemos, ¿vale? Ya la próxima vuelta simplemente la terminamos hasta los tres puntos altos. Y ya estará lista, ¿vale? Esa vuelta no se quita nada. Esa será la que hace uno, dos, tres, cuatro, la quinta vuelta. Que si miramos aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco vueltas, ¿vale? La última vuelta no se quita nada. Entonces como hemos disminuido ahora mismo un hueco, ¿vale? Viniéndonos al grupito del huequecito libre. La próxima vuelta ya terminamos en los tres puntos altos y está nuestro delantero segundo terminado. Pues venga, la acabamos y vamos a ver cómo vamos a las manos. Y ya tenemos las dos mitades terminadas, completamente listas. Nos aseguramos de tener las mismas vueltas, que lo tengamos bien, ¿vale? He puesto unas pinzas para sujetar mis partes de arriba para saber lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a coser las dos partes de la espalda con los derechos encarados, con cadenetas y punto bajo. ¿Vale? Súper fácil. Venga, pues hacemos dos cadenitas desde la punta de arriba. Hacemos dos cadenas. Y nos vamos saltando como un trocito de dos puntos. Y hacemos punto bajo, ¿vale? Así de fácil cosemos lo que es la espalda. Dos cadenetas, damos hacia adelante dos puntos, puntos bajos. Dos cadenas, caminamos hacia adelante nuestros dos puntitos de tejido y punto bajo. Mirando que lleguemos perfectamente bien a la parte de abajo, que no tengamos más estirado una parte que la otra, ¿vale? Venga, una vez terminemos de coser todas nuestras espaldas, empezaremos con las mangas. Le daremos más largura de mangas hasta ponerlos cada una el largo que quieran. Bien, yo tengo mi primera manga hecha. La he tejido en abierta, de ir y volver, ¿vale? Con la misma anchura que me daba mi manga, completamente recta. Y yo le he puesto a esta manga 10, 11, 12, 13, 14, 15 vueltas. Yo ahora voy a volverla del revés y voy a coser mi manga. Yo el puño se lo voy a sacar en la manga con aguja circular. ¿Por qué? Porque me coge en lo alto la costura, ¿vale? Y para que no se vea la costura voy a hacerla en aguja circular. Estos filos se le pueden hacer en patentes a ganchillo, pero yo las voy a hacer a punto. ¿Vale? Pues las vamos a poner del revés y vamos a empezar a coserla. La vamos a coser de la misma forma que hemos venido haciendo la espalda, ¿vale? Poniendo el primer punto con el primer punto. ¿Vale? Entramos por aquí en este piquito. Cogemos la hebra de atrás. Punto bajo. Dos cadenitas. Nos saltamos un trocito. Punto bajo. Todo esto, la unión, es exactamente igual que hicimos en la espalda. ¿Vale? Nos saltamos un trocito como lo que serían dos puntos bajos de distancia, ¿vale? Porque estamos echando dos cadenitas. Pues dos cadenitas. Y hacemos un punto bajo cogiendo las dos partes de la manga, ¿vale? Cosemos todo. Todo, 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 todo en nuestra parte de arriba de manga. Una vez que la tengamos cosida, vamos a hacer la segunda manga. Bien, ahora vamos a hacer nuestra manga. Esta ya la tengo yo hecha, terminada y unida, ¿vale? Ahora vamos, voy a quitar hacia atrás para que veamos cómo la empezamos. En el mismo grupito, en la misma esquina que tenemos dos cadenas, ahí hacemos un punto bajo. Aquí. Y subimos con nuestras tres cadenitas, igual que siempre. Ahí dentro de esa esquinita hacemos dos puntos altos más, que es nuestro primer grupo. Una cadena de separación, nos vamos al siguiente hueco, ¿vale? Igual que cuando estábamos haciendo el punto de la Rebeca. Simplemente que ahora es en abierto, ir y venir, ¿vale? Una cadenita, me voy al siguiente, tres puntos altos, así todo, todo, todo. Durante 15 vueltas. Venga, pues hacemos esto, que es el largo de nuestras mangas. La cosemos las dos por lo alto, como lo hemos visto. Y ya empezamos a hacer las patentes, ¿vale? Vamos a empezar a levantar los puntos. En la parte que tenemos la costura, se quedaría arriba. Pues nosotros nos vamos a la parte de abajo, ¿vale? Para que la unión quede en la parte de abajo de la manga. Por el derecho de nuestra labor, empezamos a levantar los puntos. Cuando decimos levantar los puntos, Vamos a hacerlo de esta forma. Nos ponemos por el derecho, como hemos dicho. Dejamos un restito que sobre, para luego afirmar con la aguja lanera. Y de aquí sacaremos el punto, ¿vale? Parece complicado, pero no lo es, ¿vale? Vamos cogiendo uno a uno y vamos levantando el punto. Aquí. Todos, todos, cogemos uno a uno los puntos. En la parte del huequito tan solo vamos a levantar un punto, ¿vale? Porque para la manga necesitamos tener menos cantidad de puntos, para que no nos quede muy ancha, ¿vale? Aquí tenemos tres puntos en el grupito. Coger el primero y el tercero. ¿Vale? Uno en el hueco. El primero del grupito de tres. Y el tercero. Así vamos a retomar todos los puntos de nuestro contorno de manga. ¿Vale? Una vez que lo tengamos ya levantados los puntos, en todo el contorno, vemos como los tejemos, ¿vale? Así. Cogemos el puntito por arriba. El primero de los tres. Y el tercero de los tres. Uno aquí en el huequito, cogiendo la uvecita entera, ¿vale? Por mitad de la hebra. No me meto aquí en el hueco, no. Cojo la uvecita. Y levanto el punto. El primero de los tres. Y el tercer punto de los tres. Yo quiero retomar todo mi contorno. Una vez que lo tenga los puntos levantados, digo los que me ha dado a mí. ¿Vale? Y las vueltas en centímetros que vamos a tener hechas, ¿vale? Para terminar nuestro pinga. Pues yo ya he levantado todos mis 48 puntos. En mi caso, ¿vale? Que yo creo que la medida está perfecta para todo. Porque sobre 48 puntos es lo correcto para un puño. Con la aguja tres y medio, ¿vale? Entonces, ¿qué quiero decir? Que te controle y eso para que no salga un puño luego ancho, ¿vale? Yo de todas formas le he dado cuatro vueltas con la aguja número tres y medio. Y luego me lo he pasado con la aguja un número menor, ¿vale? Le he puesto un tres. A partir de aquí, cuando tenía unas cuatro vueltas, me he pasado al número tres. Porque me gusta que quede el elástico pegadito, ¿vale? Entonces, hacemos unas cuantas vueltas con esta, que es un poquito mayor la aguja. La que tengáis, ¿vale? Yo en mi caso he puesto un tres y medio. Pero si tenéis tres y medio o cuatro, la que tengáis, levantáis los puntos. Y luego la pasáis dentro de cuatro pasadas al número tres. Venga, y ahora ya tejemos dos puntos del derecho y dos puntos del revés. ¿Vale? Yo la estoy cogiendo así con la mano izquierda, pero igualmente se hace con la mano derecha, ¿vale? Como estoy acostumbrada. Es un poco más engorroso que la aguja recta, pero si la acostumbráis a utilizarla, llega el momento que os encantará. Porque no hay que coser nada, ¿vale? Es un poco más lento, pero bueno, no pasa nada, ¿vale? Son solo estos detalles y llegará el momento que os guste más que las agujas rectas, ¿vale? Venga, pues seguimos tejiendo dos derechos, dos revés. No hace falta tener cuidado ninguno. Donde hemos puesto la hebrita, donde nos queda la hebra sobrante, es donde empieza nuestra vuelta, ¿vale? Si os confundís, podemos ponerle un marcador y ya sabemos dónde tendremos que acabar y cerrar nuestra vuelta, nuestros puños, a partir de este marcador, ¿vale? Venga, tan solo tenemos que hacer dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés. En todas las pasadas. Cuando tengamos cuatro pasadas, me cambiaré de aguja. Venga, vamos a cerrar el puño, igual que está este. Tengo 19 vueltas y la de 20 vueltas la voy a cerrar. Me da 7 centímetros, ¿eh? En total, por si alguien tiene otro hilo o cualquier cosa. Y esto lo vamos a cerrar de la forma normal, de lo más normal posible. Un derecho. Tejo un derecho porque me toca de derecho y monto el punto. Tejo el revés y montamos el punto, procurando de que no nos apriete, ¿vale? Dejalo a su ser, ¿vale? Ni apretado ni muy flojo tampoco. Una cosita normal, ¿vale? Cerrando los puntos y tejiéndolos como nos vienen. ¿Qué viene de derecho? Se teje de derecho y se monta por encima el punto anterior. Este me toca del revés. Pues lo tejo del revés. Así y montamos por encima el punto anterior, ¿vale? Esta es de la forma tradicional, ¿vale? La forma más sencilla de cerrar los puntos. Venga, tenemos los puños terminados. Ya le quitamos las hebras, pero ahora vamos a empezar a levantar, primero que todo, la parte de abajo de nuestra rebeca por el derecho de la labor, ¿vale? Cogemos una aguja, un número menor. Yo le voy a poner un 3,5 porque la lana que le voy a poner en los bordes no es muy gorda, ¿vale? Así que voy a levantar por el derecho en el piquito de mi delantero izquierdo por el derecho de la labor, ¿vale? Miramos que tengamos las costuras todas perfectas para adentro, la costurita, y estaremos seguras que estamos en el derecho. Me voy a la parte de abajo, empiezo a coger un punto uno a uno, ¿vale? A levantar el punto. Bien, así, sin que se abra, que este primero ha intentado abrirse, y empezamos a levantar los puntos. Así. Uno por uno. ¿Vale? Desde el mismo pico de un delantero hasta llegar al otro pico de la punta de allá. Así levantaremos todos los puntos del bajo. Una vez que los tengamos todos, voy a acercar para quien no sepa. Vale, así. Bien, pues voy levantando uno a uno, cogiendo la hebrita. ¿Vale? Así. Hasta tener todos los puntos levantados en nuestra aguja número tres y medio. Todos, 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 continuados hasta llegar a la otra parte, a la otra esquinita totalmente, ¿vale? Una vez que los tengamos levantados, empezaremos a tejer, igual que hemos hecho el elástico de las mangas, dos puntos derechos, dos puntos derechos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Voy a quitar este punto hacia atrás y vamos a ver cómo lo vamos a cerrar, ¿vale? Voy a quitar este puntito, a empezar de nuevo para que lo veáis. Vamos a cerrar de una forma para que sea un poquito más elástico. ¿Vale? Para que el fino no se nos quede marcado. Para ello vamos a tejer los primeros dos puntos de derecho. Los pasamos a la aguja izquierda y los cogemos por atrás, los dos juntos, ¿vale? Nos aseguramos de que estén cogidos los dos juntos del derecho. Vuelvo a tejer un punto de derecho. La aguja izquierda la paso cogiendo los dos puntos por delante, pegadita a mí, y los tejemos de derecho. De nuevo, tejo un punto de derecho. La aguja izquierda la dejo pegadita a mí, los dos puntos juntos. Tejo de derecho. Volvemos a hacer siempre lo mismo, un punto de derecho. Pasamos la aguja lo más pegadita a mí posible por delante de la labor. Y tejemos los dos puntos juntos al derecho. Tejes el siguiente punto de derecho, agujita pegadita a mí por el derecho de la labor, por delante de mi labor. Los tejo juntos, ¿vale? Y esta forma de cerrarlo es muy elástica, ¿vale? Para que no se nos quede el fino marcado. Dos juntos, cogidos por atrás. Un punto de derecho. Pongo la aguja izquierda cogiendo los dos puntos juntos pegados a mí, tejo de derecho. El siguiente punto lo tejo de derecho. Cogemos los dos puntos juntos. La aguja derecha me queda por atrás de la labor. Los tejo juntos de derecho. Y así vamos cerrando toda la parte de abajo. Acabo de terminar de cerrar todo el elástico de abajo. Me quedo en un punto. Ahora voy a retomar los puntos aquí, continuado, ¿vale? Tiro de mi puntito para que no me quede flojo, nada, nada. Y continuamos levantando los puntos por este filito. Lo más parejito posible. Ya tengo cinco puntos. Seis. Siete puntos he sacado. Ocho. Nueve. Diez puntos. No lo puedo coger en todo, ¿vale? Me salto uno de vez en cuando. Para que no me quede estirado, ¿vale? Once. Doce. Como trece puntos me van a salir a mí del filito del elástico, ¿vale? Y el que sería ya empezando la Rebeca sería el de catorce. Venga, pues ahí empezamos a hacer los puntos igual que hemos venido levantándolo, ¿vale? Pero aquí, como tenemos un grupito de tres, lo levantamos en todos. Uno, dos. Y tres, ¿vale? Aquí en la cadenita vamos a sacar dos puntos. Uno y otro antes de levantar los puntos del grupito de tres, ¿vale? Ahora me vienen mis tres puntos, los mismos que voy a levantar. Uno, dos y tres. Y aquí de este huequito vamos a sacar dos puntitos. Uno en la cadenita que viene, que pusimos una, y uno aquí anterior a los tres puntos. ¿Vale? ¿Para qué? Para que no me quede el elástico de los botones cerrado, ¿vale? Aquí tenemos que sacar nuestros tres puntos encima de los tres puntos altos. Uno, dos y tres. Y aquí dos. Nos las ingeniamos para sacar de una cadenita a uno. Y pegadito, antes de ponernos en los puntos altos, sacamos otro, ¿vale? Dos puntos de los puntos que están entre medio, del huequito en medio. Y aquí ya nuestros tres puntos altos. Uno, dos y tres. Acordaros que las patentes las estamos haciendo con un tres y medio, un punto, un número al menos más chico de lo que correspondería trabajar la lana que tengamos, ¿vale? Para que nos quede un poquito más cerrada. Venga, uno aquí, uno en el filito del primer punto anterior. Y ahora ya me voy al huequito que me correspondería. Uno, dos y tres, ¿vale? Así por todo el filito. Venga, uno ahí, uno aquí, y mis tres. Uno, dos y tres. Así en todo el delantero. Cuando tengamos seis pasadas hechas, porque ahora sería el revés. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y en la de seis nos vemos. Ahora tengo mis cinco vueltas. Dada en la que hace seis, estoy por el derecho de la labor. Yo he marcado que quiero hacer los ojales en los dos puntos del revés, ¿vale? Yo voy a marcar en este, que sería el segundo. Y ahora, entre un hueco y otro de ojal, vamos a tener uno, dos, tres, cuatro, y el que hace cinco, de los dos puntos del revés, ahí sería el siguiente ojal. Uno, dos, tres, cuatro, y el que hace cinco sería el siguiente ojal. Así, vamos a hacer un ojal, dos, tres, cuatro, y cinco ojales, ¿vale? Venga, voy a ir tejiendo dos derechos, dos del revés. Me tocarían aquí, en estos dos del revés, hacer mi primer ojal. Pues yo voy a hacer lo siguiente. Voy a pasar este punto del revés sin hacer. El siguiente lo voy a tejer de derecho. Voy a montar por encima un puntito, ¿vale? Y este punto y este, lo voy a coger los dos juntos. Dos puntos juntos de derecho, ¿vale? El siguiente punto de derecho. Ya he hecho mi primer ojal. Sigo trabajando dos derechos, dos del revés. Hasta llegar al marcador que tengo para hacer el siguiente ojal. Ya hemos dicho, entre un hueco y otro, vamos a tener cinco veces los dos puntitos del revés, ¿vale? O sea, aquí tengo mi ojal. Tendremos un hueco del revés una vez, dos veces. De separación, quiero decir, ¿vale? Este sería mi tercer huequecito del revés. Mi cuarto huequito del revés. Y de nuevo aquí tengo mis dos puntos del revés que los quiero convertir en ojal. Paso un punto sin tejer. Tejo el siguiente del revés del derecho. Y lo paso, paso mi aguja izquierda por delante de mi labor. Y los cojo los dos puntos juntos por atrás. Ya tengo otro ojal, ¿vale? No me gustan los ojales muy grandes porque se ponen grandes, ¿vale? Yo no los hago nunca súper grandes. Dos puntos del revés. De nuevo, llegando hasta el próximo marcador que me tocará hacer el siguiente ojal, ¿vale? Venga, vamos a repetir el tercero. Y son todos iguales. Aquí, dos derechos, dos revés, como vienen los puntos. Voy llegando al marcador, que es aquí. Quito mi marcador. Paso un punto del revés sin tejer. Tejo el siguiente. Lo monto en la anterior por encima sin tejer. Paso la aguja izquierda por delante de mi labor. Y paso la aguja cogiendo los dos juntos por atrás. Y los tejo juntos. El siguiente punto de derecho. Y así hacemos todos los ojales que nos van a ir viniendo, ¿vale? En cada marca. Bien, la vuelta del revés. Vamos a hacer, como hemos disminuido por la parte del derecho, para el ojal los dos puntos, los tenemos que echar en la pasada del revés, ¿vale? Venga, pues tejemos los dos puntitos. De derecho, como nos van tocando los puntos, ¿vale? Y aquí vemos que nos faltarían los dos puntos. Pues hacemos lo siguiente. Con el mismo dedo echamos un punto pegadito, muy pegadito, y dos puntos, ¿vale? Y seguimos tejiendo como si no pasara nada. Dos revés, dos derechos, dos revés, dos derechos. Hasta que lleguemos al siguiente ojal. Y ahí volvemos a hacer lo mismo. ¿Vale? Y ya después, pues hacemos las seis vueltas que nos corresponden. Y lo vamos a cerrar, pero lo cerraremos juntas, ¿vale? Venga, pues entonces, aquí llegamos de nuevo. ¿Dónde está mi ojal? Pues yo cojo bajo mi hebra, pongo un puntito con el dedo, y un puntito con el dedo, tirantito, que no me quede agujero. ¿Me toca del revés? Pues sigo tejiendo del revés. Pues ya está, así hacemos esta pasada después de haber hecho los ojales, ¿vale? Y hacemos después seis pasadas más. Y nos veremos en el derecho de la labor para cerrar esa tirilla. Venga, pues ya tenemos terminada la parte delantera derecha, donde van los ojales. Ahora vamos a cerrarlo de la misma forma que hemos cerrado la parte de abajo, ¿vale? Y una vez que tengamos esta parte terminada, levantaremos los puntos del delantero izquierdo, teniendo en cuenta que tengamos la misma cantidad de puntos que hemos recuperado en el delantero derecho, ¿vale? Eso sí tenemos que tenerlo muy en cuenta. Que si aquí tenemos, por ejemplo, 92, que creo que es en mi caso, aquí tengo que tener los mismos 92 puntos, ¿vale? Los contamos, vemos lo que tenemos cada una, que igual hemos podido levantar dos puntos para arriba que dos puntos para abajo, o más puntos según las vueltas que le hayamos dado, ¿vale? No tiene por qué ser esos puntos. Entonces, los que tengamos en este lado, tenemos que recuperar exactamente los mismos en el lado izquierdo. Vamos a ir cerrándolo, unos cuantos puntillos para que veamos cómo lo hicimos, ¿vale? Te dejo el derecho y ya paso por delante la aguja de mi aguja derecha y cojo los dos puntos juntos. Te dejo derecho, paso la aguja izquierda por delante de la aguja derecha y montamos. Así, vamos cerrando todos los puntitos y vamos a ver cómo levantamos la parte izquierda, que ya será solamente mirar lo que hemos hecho, en la parte derecha, lo cerramos de nuevo y tan solo nos quedará ya hacer el cuello, la tirilla del cuello, ¿vale? Que para eso volvemos aquí y le levantamos los puntos juntos. Bien, ya tenemos todas las patentes hechas, las de abajo, el delantero de ojales, el de los botones, pues ya tan solo nos faltará levantar los puntos del cuello para hacer la tirilla de nuestra caja de cuello, ¿vale? Venga, nos ponemos por la parte del derecho de la labor y en el lado derecho de nuestra rebeca, ¿vale? En la delantero derecho. En el piquito, justamente en el piquito, empezamos a levantar los puntos, ¿vale? Ahí. Dejamos un poquito de hilo restante que luego lo afirmamos con la aguja lanera, igual que hacemos siempre, ¿vale? Ahí sacamos nuestro primer punto. Venga, y a partir de aquí empezamos a levantar puntos parejito, parejito, igual que hemos venido haciendo por todas las tirillas, ¿vale? Por todos los elásticos. Así. Por el mismo filito que vaya parejito, ¿vale? Si en algún momento vemos que nos va a abrir un agujerito como me tapas en ese punto que lo vemos claramente saltamos ese poquito para que quede lo más perfecto posible, ¿vale? Así. Vamos a hacerlo muy despacito para que lo entendamos y lo podamos hacer todas, ¿vale? Aquí ya cogeremos el punto pinchando, ¿vale? No en los agujeros, pinchando lo que es en el punto para que en ningún momento cuando empecemos a tejerlo haga agujeros feos, ¿vale? Aquí ponemos un puntito en mitad del punto que está solo lo pinchamos pero en medio del punto y levantamos un punto donde sería el nudito que empieza mi primer punto alto, ¿vale? Aquí pinchamos en medio de la vareta y un punto en el nudito uno en medio del punto alto pinchando hebra, ¿vale? Otro más y otro en el nudito así vamos levantando los puntos parejito con mucha paciencia hasta llegar al final del contorno de cuello que cogeremos el último punto exactamente aquí ¿vale? igual que hemos hecho al empezar pues al final el último punto en el filito venga, retomamos los puntos y empezamos a hacer elástico dos, dos durante seis pasadas venga, estoy de nuevo por mi derecho de la labor y ahora vamos a hacer cuatro pasadas para prepararlo con un cierre elástico para hacerlo en tubular ¿vale? ¿cómo sería eso? pues de momento lo vamos a cambiar a un punto del derecho subimos hebra y pasamos el revés sin tejer bajamos hebra y tejemos el punto de derecho ¿vale? esto es una preparación para coser los puntos luego en un cierre tubular subo mi hebra paso un punto sin tejer bajo mi hebra y tejo el punto de derecho subo mi hebra paso un punto sin tejer bajo hebra y tejemos el punto del derecho ¿vale? toda la vuelta la hacemos de esta forma venga la tejemos toda entera y vemos cómo haremos la siguiente vuelta ¿vale? una vez que lleguemos al final de la pasada vemos cómo lo terminamos y cómo empezamos la siguiente vuelta venga estamos llegando al final de mi pasada que hacemos exactamente igual subo, paso el revés y tejo el derecho subo, paso un punto como si fuera del revés y tejo el derecho subo, paso mi último punto bajo mi hebra y doy la vuelta a la labor que me viene el punto de derecho pues lo tejo ¿vale? y de nuevo hacemos lo mismo subo, lo paso bajo y tejo el derecho cuatro pasadas vamos a hacer así ¿vale? ¿vale? exactamente igual una vez que tengamos las cuatro pasadas nos volvemos a ver para cerrarlo ¿vale? una cosa que os quería decir importante una vez que hayamos levantado los puntos del cuello acordaros que eran dos piezas nuestra rebeca ¿vale? esta sería nuestro centro del escote que tengamos los mismos puntos levantados en esta mitad que en esta mitad ¿vale? para que no se vea cojo que no nos tire de un lado más que de otro una vez que retomemos los puntos nos aseguramos que tengamos los mismos puntos en la mitad del cuello hasta donde nos llega la costura de la espalda que en la otra mitad del cuello venga acabamos estas cuatro pasadas haciéndolo así y volvemos para coserlo y cerrar he hecho mis cuatro pasadas de punto tubular ¿vale? pasando un punto del revés sin tejer y tejiendo el punto de derecho ahora vamos a preparar una aguja lanera que tenga la punta que nos pinche ¿vale? para que no se nos abra la hebra y vamos a necesitar antes de cortar ponerle la medida que tengamos como cuatro veces ¿vale? darle generoso que no nos falte la hebra por medio del camino ¿vale? que es un rollo una vez que tengamos las cuatro veces más grande que lo que vamos a coser cortamos y ya enhebramos la aguja y ahora vamos a coserlo de esta forma en principio vamos a sacar vamos a hacer muy despacito para que se entienda ¿vale? el primer punto de derecho que me viene lo tejemos hacia mí quitamos la hebra esta que está ahí atrás molestando sacamos el punto el segundo punto que me viene del revés lo tejo hacia atrás y de nuevo lo sacaré de la aguja ¿vale? venga tiramos ese punto afuera identificamos el punto de derecho por donde ha salido mi hebra ¿vale? por aquí pues lo identifico es importante ¿vale? y cogemos por donde sale la hebra y el punto de derecho que me viene continuado se pasará la hebra la aguja de derecha a izquierda horizontal ¿vale? por delante de mí procuramos que no se nos lie la hebra porque es muy larga así y antes de apretar mucho tiramos este hilo identificamos por donde sale la hebra del punto de atrás por aquí ¿lo vemos? lo identificamos antes de tirar y venimos de atrás hacia delante y de delante hacia atrás como si hiciéramos una U venga tiramos así flojito y despacio ¿vale? identificamos el punto por donde ha salido mi hebra de derecho aquí ¿vale? ya lo tengo identificado pues ahora es como dijimos antes en horizontal ¿vale? por delante de mi labor hacia la izquierda súper fácil tiro de mi hebra de mi hebra flojito ¿vale? lo voy acomodando antes de tirar para que no pierda de donde me sale el punto de atrás lo identifico veo de donde me sale la hebra ¿vale? identifico el punto y lo que hago es que lo cojo y esto es forma de U ¿vale? de atrás hacia delante y de delante hacia atrás el punto de revés así vamos cosiéndolo todos todos una vez que ya lo tengo lo tiro fuera busco el punto de derecho que no esté retorcido ¿vale? que quede el punto plano derecho con derecho lo más fácil buscamos de donde me sale mi hebra del punto de atrás y es de atrás hacia mi de mi hacia atrás una U a la inversa ¿vale? tiro el punto y tiramos de él venga pues es así vamos cosiendo todos los puntos esto será ya mi cuello terminado y además súper bonito identifico el derecho lo cojo ya tiro de mi hebra y este es los dos derechos juntos sin ningún problema de derecha a izquierda ¿vale? el revés es el que tenemos que coger por atrás este punto identificarlo y es de atrás hacia mi de mi hacia atrás lo sacamos de la aguja y nada seguimos cosiendo así hasta acabar todos todos los puntos y ya tendremos listo nuestro cuello y aquí tenemos el resultado de nuestra bomber está ideal como podemos ver no puede estar más chulísima mi manga mis puños está ideal ya os digo me encanta me encanta como me ha quedado el resultado la parte de atrás es una pasada chicas animo a que la hagáis es una auténtica pasada y se hace súper rápida pues nada ya tan solo me queda deciros que os suscribáis a mi canal si no estáis suscritas que le deis a la campanita para que os lleguen todas las notificaciones dedito arriba por favor que le deis al me gusta que compartáis mi vídeo todas esas cosillas que suelo deciros siempre que estoy muy contenta de estar con todos vosotros y vosotras y que os espero en el próximo vídeo rapidísimo cuanto más rápido posible un besito muy fuerte para todos y todas y hasta el próximo vídeo chau 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 Gracias por ver el video.